Apreciar el espíritu, gestionar la visión, seguir sobre el espíritu, seguir con un ser vital. ¡Vamos! 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 Regalémonos un fuerte aplauso, bienvenidos queridos líderes atómicos al éxito a esta gran capacitación de la tarde de hoy. Sin más preámbulo, vamos al inicio. Madre, la sala es tuya, bienvenida y gracias por este maravilloso espacio. Bueno, muchísimas gracias a ti, hija. ¡Qué rico estar hoy con ustedes en esta tarde de capacitación! Hoy vamos a tener una capacitación muy bonita, los ocho pasos del éxito, inspiradas obviamente en el señor, nuestro fundador, el señor Han Gil Park. Pero primero, miren esta belleza de hombre, esa piel, esas manos nos quedamos hoy aterradas con nuestra hija, porque no solamente refleja amor, refleja dulzura, refleja un corazón limpio, sino también él es producto del producto, lo acabamos de ver. Y qué mejor que empezar con esta frase, ama tus sueños, se volverán realidad y ahora es el momento. Pero para eso hay que capacitarse. Y para eso estamos hoy en la tarde de hoy. ¿Cuáles son los ocho pasos del éxito? Lo primero que debemos hacer es establecer metas y objetivos. El segundo es la determinación. El tercero es empezar el negocio. Qué curioso, ¿no? El primero no es empezar el negocio, es establecer metas y objetivos. El segundo es determinación. Y el tercero es empezar el negocio, contactar. El cuarto, el quinto es explicar el negocio. El sexto es el seguimiento. El séptimo es el asesoramiento y consulta. Y el octavo es la duplicación. A continuación, vamos a ver uno a uno. Si todavía no tienes tu agenda o tu cuaderno o tu lapicero, ve corriendito, corriendito, tráelo, porque esto que vamos a hablar en la tarde de hoy sé que te va a aportar y te va a ayudar mucho. Pero eso no se queda acá. Hay que tomar apuntes. La persona que ve, escucha y escribe va a retener mucho más. El primero, establecer metas y objetivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para establecer metas, utilizamos un proceso conocido como manejo por objetivos, MPO. ¿Qué es lo que nos va a llevar a este manejo por objetivos? Llegar a tener una vida balanceada. En eso consiste este sistema. En llegar a tener una vida balanceada. La semana pasada, nosotros veíamos una capacitación muy bonita hace ocho días de lo que era el escenario de vida. Muchas personas que están hoy acompañándonos estuvieron en ese escenario de vida, estuvieron en esa capacitación. Y en el transcurso de esta semana, hemos escuchado dos escenarios de vida hermosísimos de dos de nuestras socias aquí presentes, Jenny Torres y María Alejandra. ¿Qué es el escenario de vida? Es precisamente eso. ¿A dónde quiero llegar? Es planificar tus metas, tus objetivos y hacerlos claros. Lo más específico posible. Hay que tener una vida balanceada. Recordemos, necesitamos tener los cuatro aspectos en balance, cuerpo, alma, espíritu y entorno. Y para eso, Atomy y nuestra plataforma nos da una herramienta bella, hermosa, que es el escenario de vida. Los invito a todos los que no lo han hecho. Es lo primero que debemos hacer. Lo primero es establecer metas y objetivos y lo vamos a hacer a través de nuestra herramienta, el escenario de vida. Cuando tengamos ese escenario de vida ya plasmado, ya nos vemos lo más específico posible, lo segundo es la determinación. ¿Qué es la determinación? La determinación es tener una mente firme, una mente fuerte. Y algo de esta determinación lo plasma nuestro lema, mantenerme firme en la fe. Es tener esa determinación inquebrantable, que es mantenerme firme en la fe, que tu determinación sea inquebrantable. Para eso lo vamos a hacer a través de tres aspectos. El primero es vivir una vida autónoma. Y hoy quiero cuestionarlos. ¿Tú vives una vida autónoma en estos momentos? ¿Estás viviendo una vida autónoma? Para nosotros, los atomianos, ¿qué es vivir una vida autónoma? Es cumplir con todo lo que podamos desear, con todos nuestros sueños, a través de este proyecto hermoso que se llama Atomi. Este es el medio para que nosotros podamos cumplir con todos nuestros sueños. No podemos dejarnos dar por vencidos. En este camino vamos a encontrar críticas, vamos a encontrar contrapeso. Pero tú puedes encontrar contrapeso en tu familia, tu mismo esposo, tu esposa, tus amigos, tus hermanos. Se van a muchas veces hasta burlar. Pero tú vives una vida autónoma o te dejas llevar con la corriente. Tú eres dueño de tus pensamientos. Tú eres dueño de tus emociones. Y te haces, te apropias de tu entorno. ¿Tú eres dueño de tu entorno o el entorno te maneja? ¿Cuál de las dos? ¿En qué posición estás? Hay que vivir una vida autónoma. Hay que creer en mi corazón que Atomi es la escalera para que yo pueda llegar al éxito. Hay que creerlo con firmeza. Y todos debemos tener esa determinación contundente. El segundo es tener pensamientos positivos. Pero yo aquí quiero hacer una aclaración. Tener pensamientos positivos no es pensar que lo imposible se va a hacer realidad. O sencillamente decir y cantar laralá todo el tiempo creyendo que todo va a ser color de rosa. No, eso no es tener pensamientos positivos. Tener pensamientos positivos es sentir y pensar que a pesar de la adversidad va a ser más fuerte el fuego que tengo en el corazón por cumplir mis sueños. Y que yo los voy a llegar a sortear todos esos, todas esas baches en el camino. Esos problemas, esos obstáculos, va a ser más fuerte mi determinación, el deseo de hacer este negocio que todos esos obstáculos. Que todos estos problemas que se nos presentan a diario. Porque muy probablemente al principio se nos van a presentar muchos obstáculos. Lo decía anteriormente, a veces el mayor obstáculo está en casa. Pero hay que tener esa mente firme y siempre mantenerla positiva. Todos deberíamos tener lo que se necesita para volvernos exitosos. Y yo estoy segura que todos lo tenemos. Pero lo primero que debemos hacer es creer que sí lo tenemos. Es llenarnos de pensamientos positivos. Con eso tampoco les quiero decir que muy probablemente no va a llegar la duda y las ganas de claudicar. Pero es como la tristeza. Yo siempre digo que uno se debe dar el derecho y se debe permitir sentir tristeza. ¿Por qué no? Somos seres humanos. Lo malo no es sentir la tristeza. Lo malo es alimentarla. Lo malo es mantenerla y agrandarla. Porque ese sentimiento finalmente se va a ir. Pero muchas veces somos tan masoquistas que ese sentimiento ya está como alejándose. Y traemos un pensamiento a nuestra mente que lo incrementa y hace que se quede ahí. Eso mismo pasa con los pensamientos positivos. Nosotros somos dueños de nuestra mente. Y si bien es cierto, pueda que llegan momentos de lucha y de combate. En nosotros está la decisión de dejar que eso nos invada y que se adueñe de nosotros. O sencillamente dejarle y decirle hasta aquí llegas. O sea, no te permito más. Es importante llenarnos de pensamientos positivos. El tercer aspecto es pagar el precio. Siempre, siempre les digo que en Atomy tenemos que pagar el precio. Siempre y cuando estamos dispuestos a pagar el precio vamos a ver los resultados. Todos estamos aquí pagando un precio. Todos los que estamos aquí estamos dejando de tener un tiempo con mis hijos. Con mi familia, con mi esposo. De pronto me estoy privando de salirme a comer un helado bien rico. O de ver una película. O que este sea un tiempo de descanso. Pagar el precio. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a caminar la milla extra? Recuerda, el éxito no es fácil. El éxito, tú no te vas, tú no vas a alcanzar el éxito si te quedas ahí sentado a que él te llegue por inerte, ha caído y bajado del cielo. No. El éxito hay que construirlo todos los días. El éxito se construye. Escalón tras escalón. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Tú que tienes tu trabajo convencional y me estás escuchando, ¿estás dispuesta, estás dispuesto a sacrificar tiempo valioso? Porque es valioso el tiempo de descanso. ¿Para qué ese tiempo de descanso lo inviertas en Atom? ¿Estás dispuesta, estás dispuesto todas las noches a las 7 de la noche a escuchar, invitar y convocar a las personas? ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a aprender o a reaprender? ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a pagar el precio para ayudar con humildad? ¿Para contestar el teléfono cuando estás acostado, descansando con tus hijos o con tu esposo? ¿Por qué algún socio te buscó porque te necesita urgente, urgente, urgente? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de las críticas, del rechazo y de las burlas? No todas las personas están dispuestas a pagar el precio porque les da miedo. Y a veces ese miedo es miedo al éxito, pero también es miedo al fracaso. Pero recordemos que no existe éxito sin fracaso. Porque de las experiencias malas, desafortunadamente, es donde nosotros aprendemos. Si nosotros vamos por un sendero y no vimos un hueco y nos tropezamos, fue una experiencia mala, pero la próxima vez que yo vaya a caminar por ese sendero, ya sé dónde está el hueco y lo esquivo. Esa es la vida. Y esto es Atom. Todos tenemos que pagar un precio. Necesitamos determinación para pagar el precio. Si tú estás aquí dispuesta, dispuesto a pagar el precio, créeme que vas a estar totalmente dispuesto a recibir el éxito en abundancia. El tercer paso, el tercero, es empezar el negocio. Ya después que nosotros hemos establecido metas y ya estamos determinados a hacerlo, vamos a empezar el negocio. Lo primero que debemos hacer antes de empezar el negocio, por favor me apagan los micrófonos, les agradezco muchísimo. Lo primero que debemos hacer para empezar el negocio es hacer una lista de conocidos. Algunos lo llaman la lista fría, otros la lista caliente, una combinación de las dos. Bueno, hay muchas técnicas. Realmente uno, cada uno de nosotros, conocen mínimo 250 personas. Muchos dirán, yo no conozco esa cantidad de gente. ¿250 personas en dónde? Claro que sí. Y les voy a explicar por qué. Van a estar dentro de esa lista de conocidos, no vayan a sacar a nadie. De por Dios, no saquen a nadie y ahorita ustedes van a saber por qué no debemos sacar a nadie. En esa lista de conocidos van a estar su familia, sus amigos, sus vecinos, sus excompañeros de colegio, sus excompañeros de universidad, los amigos de sus hermanos, los amigos de sus amigos, los amigos de sus padres, sus primos, los amigos de los amigos de sus familiares, los contactos del Face, los contactos de Instagram. Y créanme que cuando ustedes la hagan, se van a sorprender. Se van a sorprender. Para empezar el negocio, ya cuando ustedes tengan los 250 personas, lo primero que debemos nosotros implementar es la ley de la mente propia. ¿Qué es la ley de la mente propia? La ley de la mente propia es no sacar conclusiones basadas en mis prejuicios. ¿Qué es prejuicio? ¿Qué es un prejuicio? Un prejuicio es juzgar a alguien antes de. Prejuzgar. No podemos juzgar a nadie. En un entrenamiento, hace muchos años, yo siempre he sido comercial, toda mi vida me he desempeñado en la parte comercial. En un entrenamiento nos decían a nosotros para poder vender algo que yo vendía en ese momento. Tú no te puedes meter ni en la mente, ni en el bolsillo, ni en las intenciones, ni en el hogar de la persona. Tú no conoces realmente su realidad. Porque una cosa es la fachada y otra cosa es su realidad. Nosotros no conocemos si dentro de esas 250 personas, algunas de ellas están buscando un plan B, están agotados en su trabajo, o sus negocios están a punto de quebrar en esta cosa tan horrible que se llama pandemia. O sencillamente están buscando qué hacer con desesperación. O sencillamente están buscando llenar un vacío. ¿Por qué? ¿Por qué no? En Atomys se hacen amigos, se hacen alianzas. Y descubrimos tantas cosas hermosas en esta empresa, y en esta compañía, y en este sistema tan bello que nos pone Atomys, que yo sé que muchas personas han llenado vacíos, no prejuzguen, no nos creamos tan listos, ¿por qué no los somos? No tenemos que sacar conclusiones basadas en prejuicios, no lo podemos hacer. Hay mucha gente que quiere lo que tú en estos momentos quieres y tienes. ¿Ustedes creen que cuando muchas veces publicamos en el Face, y mostramos todo lo que es Atomys, hay muchas personas de sus contactos que no les entra como ese gusanito de la curiosidad, pero por simple pena, orgullo, o no sé cómo llamarlo, no te contactan. Y se está muriendo porque tú le cuentes y no lo hace. ¿Qué estás esperando? ¿Qué otra persona haga y te la quite? ¿O tú vas a dar ese primer paso? Empezar el negocio. Este es un negocio sin capital. Este es un negocio que se hace sin invertir un solo peso inicial. Mi esposo lo dice. ¿Cuánto capital necesitamos para poner sencillamente un puesto de comidas rápidas? O un restaurante. O no sé cómo se llamará en Ecuador, porque sé que aquí hay personas de Ecuador, no sé, un puesto de empanadas. O cualquier emprendimiento por pequeñito que lo querramos montar. ¿Cuánto dinero capital? Atomys es un negocio que no necesita capital inicial. El éxito de tu negocio depende de la velocidad con que informes a los demás. Debes comprimir el tiempo. Tu negocio va a tener éxito dependiendo de con qué rapidez o con qué velocidad tú vas a contactar a esas 250 personas. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas diarias de esa lista vas a contactar diariamente? Ponte una meta. Que tu objetivo sea claro y respétala. Cúmplela. Comprime el tiempo. Comprímelo. ¿Qué pasa si ustedes comprimen en un espacio de reducido, empiezan a meter gas, 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 gas o líquido? Y lo comprimen y lo comprimen y lo comprimen y lo comprimen. ¿Qué pasa? Llega un momento en que explota. ¡Fum! Eso va a pasar con sus organizaciones si ustedes comprimen eso. Si ustedes contactan, discúlpenme, la mayor cantidad de personas diariamente. Acórtale el tiempo. Eso es uno de los principios de fundación de Atomys. Comprimir el tiempo, el manejo de la velocidad. ¿Qué tan rápido? Deseen cuenta, Atomys se fundó en el 2009. Vamos a cumplir 12 años, ahorita mitad de año. Y el año pasado estábamos en el puesto número 11. Velocidad. Velocidad. Así como se maneja la compañía. Así tienes que manejarlo ustedes. Ustedes tienen que crear eventos. Le arreglo un poquito de agua, por favor. Discúlpenme. Tenemos que crear eventos, planificarlos, para que ustedes puedan contactar una a una esas 250 personas. ¿Cómo? Hay muchas formas. Hay muchas formas para que tú convoques, para que tú te reúnas, para que le cuentes a la gente. Y ahora vamos a mirar cómo. ¿Cómo contactar? No es llamar a las personas por teléfono. Miren, no quememos los contactos, no los quememos. En este negocio, más es menos. Perdón. Menos es más. Menos es más. Entre menos hables y menos digas y menos cuentes, muchas más personas van a sentir curiosidad y van a entrar a la conferencia. No expliques el negocio por teléfono. No lo hagas. Eso es un gravísimo error. No te encuentres con el vecino y le digas, no, mira, es que yo estoy en un negocio y el negocio es binario y ta, 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 ta. Y se maneja así. Cuando llegues a 10.000 puntos, se hacen compras y cuando llegues a 10.000 puntos, tú vas a comisionar. O sea, no los quemes. No lo hagas. Entonces, sencillamente, cuéntales un poquito, envía los videos que nosotros estamos enviando, recordemos todas las estrategias de prospección y traigámonos a las conferencias. Creemos citas. Si tú necesitas hacer grupos, contáctanos que nosotros te ayudamos. Nosotros te ayudamos a que esas personas puedan llegar. Creemos citas, realicen invitaciones a las conferencias de presentación, a los One Day Seminar, a los Master Talk. Invitemos, convoquemos, pero hagámoslos con pasión. Si nosotros queremos quemar leña a nuestro alrededor, es necesario que cada uno andamos ferozmente. Que sientan pasión en ti, que cuando tú contactes a esa persona, esa persona diga, wow, o sea, está tan apasionado. Esto tiene que ser maravilloso porque la escuché tan emocionada. No lo hagamos, oye, es que yo quiero invitarte a un negocio. No. Vibra, vibra, pero que no sea fingido y para eso tienes que conocer de la compañía. O sea, cuando tú conoces de Atomy, sí o sí vas a sentir pasión por esta empresa. Porque eso es lo que transmite Atomy. Miren nada más ese video del señor Hunting Park. Con ese amor, nuestros productos son amor y se acariciaba su piel. Y con esa alegría, con esa pasión, esa pasión que nos transmite Hunting Park. Y esa misma pasión debía hacer que nosotros ardamos ferozmente para quemar toda esa leña a nuestro alrededor y podamos atraer. Es muy, muy importante. ¿Y cómo también lo podemos hacer? Hacerlo masivo. Tú eres el responsable de hacer que las cosas pasen. No es tu auspiciador, no es tu upline, no es tu patrocinador. Eres tú el responsable de que este negocio sea tan exitoso como tú te lo has proyectado. Eres tú el responsable de hacer que las cosas pasen. Si ya quemaste esos 250 contactos, es lo masivo por el Facebook. Aquí en esos momentos de tecnología y de conectividad y de toda esta ola del internet y que ya nos toca sí o sí conectarnos con la tecnología. Tenemos herramientas maravillosas donde lo podemos hacer masivo. De por Dios, no los desaprovechemos y no nos cegamos y digamos es que nadie me quiere. Es que nadie me acepta, es que nadie me quiere escuchar. No, hay mucha gente afuera que quiere algo como Atom y que él me está esperando fervorosamente. Ve y tráela, ve y cuéntale. La responsabilidad es tuya. El sexto paso, el quinto paso es la explicación del negocio. Aquí ya viene mucho, tiene que ver con capacitación. Por eso es importante todos los días entrar a las conferencias. Es muy, muy importante. Que explicamos lo mismo, sí, pero hay que hacerlo. Ustedes tienen que tener claro quién es Atomi. ¿Bajo qué conceptos está fundada esta bella compañía? ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Qué significa calidad absoluta y precio absoluto? ¿Cuáles son sus socios estratégicos? ¿Quién es Kaer y quién es Colmar? ¿Qué hace Kaer y para Atomi? ¿Qué hace Colmar? ¿Qué función cumple? Es muy importante que tengan el manejo de la plataforma. Es vital que se conecten con el sistema ustedes. Es muy importante. Yo sé que a veces tenemos cosas que hacer, pero miren, todo esto es gratis. Toda la capacitación, el acompañamiento es gratuito. Aquí nadie te está cobrando un precio para formarte. Lo segundo es explicar los productos. Yo sé que hay personas de Ecuador que en estos momentos no tienen la posibilidad de traer los productos de otros países. Pero, hombre, en la plataforma está la tienda y en la tienda cada vez que tú le das clic a uno de los productos te despliega toda la ficha técnica. Puedes empezar a estudiar los productos de Atomi. Hay videos por internet. Nosotros constantemente estamos dando testimonios, capacitaciones. No hay excusa para que tú no expliques los productos. Ahora, no es que recite la ficha técnica a rajatabla y al pie de la letra, productos activos, compuestos activos, chun, chun, chun. No, es que sepas dos, tres aspectos fundamentales de cada producto. Es que sepas por lo menos para qué sirven y cuáles son los aspectos más importantes del producto. Es fundamental. Lo tercero es el plan de compensación. Debemos tener clarísimo el plan de compensación. Debemos tener muy claro cuál es el sistema, qué es un sistema binario. Debemos tener claro cada uno de los conceptos del plan de compensación. Qué son puntos de valor, qué son puntos personales, qué son puntos grupales. Qué características tienen especiales cada uno de los puntajes. Por lo menos conocer los dos primeros escalapones de las maestrías. Es muy, muy importante que sepamos, que tengamos claro el plan de compensación. Y el cuarto aspecto es compartir la visión de la compañía. Yo no sé cómo hay personas en Colombia, socios míos, que todavía estando la compañía aquí en Colombia, ya aquí pudiendo comprar los productos, no han comprado los productos. ¿Cuál es la visión de la compañía? ¿Tú sabes cuál es la visión de la compañía? La visión de la compañía es convertirse en la primer plataforma, en el primer centro de distribución a nivel mundial en distribución de productos de consumo masivo. En el primer centro de distribución. Pero si tú no consumes los productos, ¿cómo pretendemos que vamos a compartir y vivir y tener clara la visión de la compañía si ni siquiera has comprado una pasta dental? Si yo llego a tu casa y veo que la pasta dental es por allá de otra marca, que compraste el lavaplatos en el supermercado, por allá una marca genérica, que estás lavando con otro tipo de detergente, que estás utilizando otro bloqueador, que te estás lavando el cabello con otro producto. Debemos tener clara la visión de la compañía y esto es muy importante porque tú y yo debemos ser producto del producto. Ahora, ustedes que están en Ecuador, compartan la visión, así todavía no tengan el producto, así todavía no lo puedan traer a su país. Pero vivan, ardan con esa visión de DATOMIC. Estoy muy segura que en el momento que lleguen van a explotar sus organizaciones. El sexto paso es el seguimiento. ¡Guau! ¡Qué importante este paso! Resulta que muchas veces dijimos, coronamos, incorporamos hoy cinco personas y las dejamos sueltas y no las conectamos con el sistema. Las primeras 48 horas son cruciales. Vamos a poner el caso de la inscripción. Tú la trajiste acá, la inscribiste, la conectaste con el grupo de WhatsApp y esas primeras 48 horas, sí o sí, en esas primeras 48 horas, y digo sí o sí, porque aquí no hay opción a que tal vez, quizás, no. Debes mostrarle la plataforma. No, pero Natalia, para eso nosotros tenemos una capacitación los jueves. La capacitación es un refuerzo. Tú, personalmente, tienes que entregarle en las 48 próximas horas, en las siguientes 48 horas, la plataforma. Por lo menos, reúnete con esa persona 10 minutos. No te estoy diciendo, dale toda la capacitación, quédale, deja en una hora. No, por lo menos 10 minutos y dile, mira, aquí ingresas, colocas tu alb, colocas tu contraseña, vas a encontrar el canal, tum, 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 ya, salió. Si es que no tienes mucho tiempo, si es que la persona que incorporaste no tiene mucho tiempo, pero tienes que hacerlo. Y tienes que aprender a hacerlo. Porque tú tienes que crear empatía con esa persona. Porque van pasado, que no los contactamos, en las siguientes 48 horas se llega a la casa y el esposo le dice, no, mi hija, pero usted meterse en eso. O la esposa, no, mi hijo, pero ¿cómo se le ocurre? Oye, otra vez lo mismo, otra vez con el mismo cuento, otra vez con el multinivel. O llega otra persona y le dice, oye, a usted le parece que eso es como una pirámide. Y esas 48 horas, esas 48 horas, la persona se nos puede voltear. Y puede decir, no, yo como que a esto no me le meto. Ojo con eso. Contáctate con la persona en las siguientes 48 horas. Tienes que hacerlo. Es un proceso que puede durar dos semanas. No se sientan ya satisfechos con que nosotros mandemos las invitaciones de las capacitaciones y de las conferencias. Por lo menos en las dos primeras semanas, mientras las personas se familiarizan con el grupo y mientras hacen clic con el sistema y se enchufan, ustedes mismos tienen que enviarles por el privado la invitación. Que no les cueste copiar, pegar, copiar, pegar. Ya, eso es todo. Háganlo. No lo vean como un proceso desgastante. Véanlo como una siembra. O sea, que esa persona diga, oiga, yo sí le importo. A esa persona le interesa el proceso que yo estoy llevando. O sea, invítanlo personalmente y verán cómo menos personas van a desertar de tu negocio. Porque recuerda que es tu negocio. Eso es algo muy importante. Ahora, en el caso de las personas que de pronto le vamos a vender un producto, llámalo en las siguientes 48. Tú no sabes si de pronto tiene alguna duda del manejo del producto. Oye, ¿cómo te fue con la crema dental? ¿Cómo te fue con el cepillo de dientes? Es, ¿cómo te pareció? Yo lo hago hasta con ustedes. Óyeme, ¿y cómo te parecieron los productos? A las personas, a mis socias hermosas de Ecuador, yo les escribí, ¿cómo te parecieron los productos? ¿Y cómo te ha llamado la atención? ¿Y qué te gustó más? Y aclaramos dudas y me hacen preguntas. Eso es vital que lo hagamos. Que por Dios no obviemos el seguimiento. No podemos dejar sola a la gente porque pierden el enfoque tan rápido y luego es muy, muy difícil conectarlos nuevamente con el sistema. Es más fácil es ponerle una velita a la Virgen de la Candelaria porque es muy difícil. Cuando una persona se desenchufa, créanme, nosotros hemos tenido esa experiencia y es muy difícil. Hay que trabajar en las personas. No miremos a las personas con cara de código o con cara de pedido, con cara de puntos. Son personas. Ah, también es un negocio de personas. Indaguemos. Volvamos los amigos. Creemos, creamos lazos. Vayamos por los sueños de mis socios. Antes que por tus sueños. Que esa persona sienta que tú le importas. ¿Por qué no se ha contestado últimamente el por qué, el por qué, el por qué y el para qué están acá? Y ahí viene el séptimo paso. Asesoramiento. Que es lo mismo que consulta. En este seguimiento debemos revisar con cada uno de nuestros socios cómo va ese proceso. Ya cuando nosotros decimos, bueno, pasó los 15 días, ya se conectó con el sistema y seguimos. Pero resulta que un día no lo volvimos a ver en sala. Llámalo. ¿Qué te pasó? ¿Cómo estás? ¿Te he extrañado? ¿Estás bien de salud? A mí me ha pasado con socios que pum, se desconectan. Y yo les escribo porque digo, Dios mío, ¿será que le pasó algo? Conozcan a sus socios. Hagan reuniones de asesoramiento. Hagan reuniones de consulta. Si ustedes todavía no tienen la experiencia, contáctenos. Si quieren hacer reuniones, grupitos, para que nosotros vayamos mirando cómo vamos cada una de sus organizaciones. Y eso lo vamos a ir haciendo y lo vamos a programar esta semana con cada uno de ustedes, líderes y socios. Para ver cómo van sus organizaciones. Qué estrategias estamos implementando. Qué estrategias nos están dando resultado. Qué más tenemos para compartirles a ustedes que a nosotros nos están dando resultado. Es muy importante. Es importante que conozcan a sus socios. Revisen las prioridades que cada uno de ellos tiene. Hay que tras... Pero para eso también tenemos que transmitir nuestro testimonio. ¿Por qué Atomy ha cambiado tu vida? Así no haya llegado Atomy y así no estés comisionando para las personas y mis socios hermosos de Ecuador. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que te llamó y qué es lo que hace que todas las noches... Porque déjenme decirle que mis socios y socios de Ecuador son los más juiciosos y disciplinados que hay. ¿Pero por qué? Tiene que haber un por qué. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te ha dado Atomy en este mes, en estos dos meses o casi tres meses que llevas de proceso? Ese es parte del testimonio. Ese es parte del testimonio. Y las personas que estamos aquí en Colombia, testimonio también de vida. Cómo cada uno de nosotros nos ha cambiado la vida. Y cómo también los productos de Atomy nos han cambiado la vida. Aquí en Colombia, todos los socios, no hay excusa para no ser producto del producto. No la hay. Tenemos que convertirnos en un imán que atraiga personas con tu testimonio, con tu pasión, con el interés, que vean el interés genuino que tienes por tu gente. Míralos como tu familia, porque es que eso es Atomy. Atomy es una gran familia, donde todos estamos conectados, donde creamos algo que se llama sinergia de corazones unidos. Eso es Atomy. Y el último paso es la duplicación. Aquí en Atomy no hay cabida para el orgullo. Aquí en Atomy no hay cabida para la soberbia, para la arrogancia, para el protagonismo. Nosotros debemos duplicar y duplicarnos. Pero duplicar es diferente a copiar. ¿Qué es copiar? Copiar es imitar, entonces. Y copiar es generar algo de envidia. Porque cuando yo quiero copiar a alguien, ¿no? Entonces, yo quiero ser como fulanita de tal, quiero hablar como fulanita de tal, quiero tener la casa de fulanita de tal. Quiere el carro, la ropa, chun chun. Eso es copiar. ¿Qué es duplicar? Duplicar es seguir los pasos de los que tienen resultados. Duplicar es seguir cada uno de los pasos de toda esta gente exitosa. ¿Qué fue lo que hizo para que en tres años tuviera éxito? Eso es duplicar. Duplicar es una muy buena copia del original. Duplicar es hacer lo que el otro hizo, pero con mi esencia. Duplicar es seguir paso a paso lo que esas personas exitosas, el paso que esas personas vieron. Dar el mismo paso, paso a paso, para tener éxito. Y aquí vamos a hacernos dos preguntas. Mis socios estarán en graves problemas si son como yo. O por el contrario, espero que todos mis socios sean como yo. ¿Qué clase de líder quieres ser? ¿Qué clase de líder quieres ser? Y recordemos que el líder en Atomy es cuestión de amor, así como sus productos son cuestión de amor. Estoy prospectando constantemente. Tengo determinación. Ardo. Y quemo leña por cada paso donde yo voy. Por todo el camino, por todos los caminos, por los senderos. Estoy transmitiendo la visión. Soy producto del producto. Sirvo con humildad. Me importa y me intereso genuinamente por el otro. Recordemos que es genuinamente, ¿no? Porque nosotros, los seres humanos, nos comunicamos. Y un 70% es lo que nosotros transmitimos con nuestros gestos, con nuestros ojos, con eso que tenemos, con eso que transmitimos, con nuestro espíritu, con nuestra alma. Y el 30% de la comunicación es lo que hablamos. Muchas veces eso no coordina. Ahí es cuando digo es genuinamente. Que la otra persona realmente sienta que tú le importas. Eres el líder que seguirías. ¿Con qué líder te sientes identificado? Y duplícate. Duplícate. Que tú seas ese líder que tú mismo seguirías en todo este proceso. Y finalmente, termino con esta frase tan hermosa. El éxito no es la clave para la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si te gusta lo que estás haciendo, serás un éxito. Y eso es contundente. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias!